Música Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En el día de hoy va a ser un día de farmeo, un día bastante de chill, bastante tranquilito En el cual la idea es conseguir algo, quizás un Dedene Shiny, ojalá, quizás un Zekrom Shiny Vamos a hacer ahora mismo, quizás un oscuro Shiny de algún líder, no lo sé Vamos a pasear, vamos a disfrutar del encanto de esta zona mágica de Salou Ya sabéis que por aquí siempre me salen cositas interesantes, ojalá sea uno de esos días Ya está cayendo ese Zekrom, vamos a ver si sale bueno Me parece a mí, me parece a mí que no, me parece que va a ser bastante malito el Zekrom Pero bueno, a lo mejor no sale Shiny, quién sabe A ver a la ferrite física, no me ha dado caramelo raro XL, lástima Habría estado interesante 3, 2, 1, le damos al Zekrom Y no va a ser Shiny, y como os decía, va a ser muy muy malo Así que nada, yo sigo aprovechando estas vistas y a seguir paseando Tenemos un par de missioncitas que no estoy grabando casi ninguna misión realmente Porque estoy haciendo misiones, pues todas las que pillo, ¿no? O sea, no me importa si son de evento, si no son de evento Estas por ejemplo, pues ya veis que son misiones que no son de evento Pero es algo que tenéis que hacer todos cuando salgáis a farmear Hacer todas las misiones que podáis Porque, pues siempre salen muy rentables Aquí tenemos un precioso y espectacular Togetic Que aquí la fuentecita esta Queda súper bonito el Togetic ¡Mira la ultra ball! Perfecta, encima de la fuente Let's go, más caramelos XLs Y venga, va, sigamos Pues en Salon siempre me salían épicas Y hoy no va a ser una excepción Y es una épica un poquito rara y curiosa Porque es un Umbreon Y un Umbreon realmente es muy raro Porque sale muy muy poco Porque es un Pokémon que tienes que caminar 10 kilómetros Con ese Eevee de compañero Y evolucionarlo de noche Y cuando tienes que hacer algo tan extraño Con una evolución, generalmente esos Pokémon no salen salvajes Y Umbreon y Espeon son una excepción Que sí te pueden salir salvajes Aunque ya os digo Que siguen siendo especialmente raros de encontrar Así que vamos a poner por aquí el Umbreon Voy a tirarle una ultra ball, yo creo Para que se atrape seguro Una pineita Imagino que se va a venir ese Umbreon facilito Oye, está lleno de fuentes, Salou Mira que sé que está lleno de fuentes Pero hoy especialmente me estoy fijando en las fuentes Para grabarlas porque están muy bonitas Y no sé, es como que hay más todavía en el día de hoy Pues venga, hablando de las fuentes Huevito, no sé si se verá bien De 5 kilometrillos Aquí con el ruido de las fuentes Vamos a ver ¡Umbreon Junior! Uy, si sale shiny, eh Cuidadín, cuidadín Sigo paseando con incienso diario ahora Que casi se me olvida, digo que estoy paseando Que no paro de caminar Pues nos tiramos el incienso diario Y a ver si hay suerte Y nos sale una B de galar Aunque ya sabéis que cuando hay eventos Como ahora mismo que hay evento Hay menos opciones de que te salga la B de galar Que cuando no hay evento Y hablando de opciones Tenemos 3 opciones aquí a algo No sé a qué Pero mira, un toque de maru Bien, está bien Este no tenía opción al shiny Este de evento debería tener opción al shiny En este caso un dratini que tampoco Y el tercero que no es de evento No sé ni qué es Un jigglypuff Pues parece, parece de evento No lo era, eh Pero como si lo fuera ¿Y un toque de tic, shiny? No, tampoco Tanto por estar ahí a cama No me grabes A tope con el vídeo Estamos en el segundo día Intentando grabar este vídeo Porque no hay forma de que salga nada Y hoy es el último día ya del evento Así que me he traído a Melo Para ver si me da suerte Melo, ¿estás contenta de estar aquí? No, yo estoy Estoy muy enfadada ¿Qué querrías estar haciendo si no, Melo? Estaré ni a cama Durmiendo Pero bueno Si es el último día del evento Por favor Levántame de la cama Muévete Y yo peor es que... Esfuérzate Es el último día Aquí estábamos haciendo un Z-Chrome los dos Porque Melo casi no ha hecho Z-Chrome De nada, Melo ¿Te acuerdas yo que pasó La última vez que yo no quería hacer rides? Que te salió un 100 shiny Sí Cuidado Se viene el 100 shiny de Melo Ya está cayendo ese Z-Chrome Vamos a ver si sale bueno Ah, es con clima 829 Lo sabía a mí ¿Tú por qué pones caras y no sabes? 97 No sabes cuál es el 100 Me has dicho 307 307 sin el clima Pero tiene clima Tiene clima No me esperaba la verdad Que hubiese clima de viento Pero sí El mío es muy malo Y el de Melo qué Enséñalo, Melo No, no sale Se ha hecho golpe definitivo No hay estrellas Y es malísimo Para esto salgo yo de casa Para esto salgo yo de casa Como bien que estaría durmiendo Le damos al mío Y no va a ser shiny tampoco 829 Es malísimo Este Z-Chrome Pero bueno, se está intentando No pasa nada Ahora iremos a por una Mega de Salamence Ya que es el último día También del evento Pues vamos a acabar Con uno de los protagonistas Del evento Es en Mega Salamence Y así me haré un 100% De Mega Que ya tengo el shiny Que hice el primer día Ahora me tocaría la Mega En el 100% Y a Melo pues Registrarla Que no la tiene ¿Tienes ganas de registrar Mega Salamence? Muchas No tiene ganas Pero cuando lo vea Le va a encantar Vamos a hacer un Mega Salamence Ya que Melo No ha hecho ninguno ¿Tienes ganas? Pues sí, la verdad Os lo dije Es chulo Os lo dije Además por suerte Hemos invitado Este se puede hacer entre dos fácil Y te da bastante media energía Se tira mejor la mitad de tiempo Entre dos Se tira bastante fácil Porque es doble débil al hielo Vale Pero hemos invitado gente Que estaba ahí conectada Y se han metido un montón Sí, somos seis Se han venido un montón Así que va a caer Yo creo que bastante Bastante rápido De hecho Bueno, pues por aquí Si eso Ya os lo voy a poner a un ladito Aunque cortaremos la cara de Melo Pero no pasa nada O lo intentamos poner en medio O algo No, no, no Me encanta la cara de Melo Está maravilloso Yo creo que corte esa cara de Melo Vale, así que en principio Lo tiraremos muy rápido Y nos dará esos 200 de Mega Energía Para que Melo pueda registrar De hecho, Melo Ya, para que Melo Mega registre Mega registre al Mega Salamence En este Mega Evento Por favor No me llaméis en los comentarios Melo Por favor No me llaméis en Ya verás Se viene Se viene Arriba Melo Ya está cayendo Ese Mega Salamence Aunque ya sabéis Que se transforma en un Salamence A la hora de capturarlo Pero puedes capturarlo A un Salamence directamente Shiny Pues puede ser Podría ser verdecito Ay, no sé cuánto soy 100 No me he fijado Eh, no me lo sé De memoria este Así que En serio No salgo ya fotos Yo no salgo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oh, yo tampoco estoy Los únicos que no estamos Pues vaya Los físicos Pues vaya Mira, 225 de Mega Energía Nos ha dado, eh Ya podemos hacer la Mega 3 2 1 Le doy No Shiny Y el de Melo No Shiny tampoco ¿De cuánto es el tuyo? 2, 6, 4, 5 Ostras Pues el mío es 603, eh A lo mejor el tuyo es muy bueno Muy bueno como 100% ¿Te imaginas? Estaría muy guay Y Omega Volución Ode y tiro El 100 Mira, atrapaos a la primera Los dos Vale, cuando lo valores Ponlo ahí A ver qué es Primero voy a ver el mío Si es muy, muy, muy malo Es malo Pero tampoco tanto Ah, te falta el ataque Qué lástima Pues yo voy a aprovechar Gente, lo que os decía Vale, voy a poner por aquí Salamence Y voy a coger un 100% Que tengo por aquí De hecho solo tengo uno, creo Sí Solo tengo, solo tengo uno Ahí está ¿Tú también tienes un 100%? Sí Pues ese es el que hay que mega evolucionar, ¿no? Por aquí tengo yo mi 100% Ahí estamos Que lo voy a etiquetar Lo voy a etiquetar Para que no se me olvide en un futuro Como mega Vamos a gastar esos 200 de mega energía Una poca Ahí estamos Miniatura Y ahí se viene la mía también Vaya lío para editar este vídeo Vas a editar tú claramente Aquí para poner todas las pantallas Así que se vea todo bien Está muy guapo o no está muy guapo Está guapísimo, ¿eh? Qué chulo Está mega De hecho a mí me gusta más en normal Que en shiny La pediatra A ver Melo Ahora pondré un plano de las vistas ¿Te estás quejando de verdad De que te traiga este sitio con estas vistas? Sí ¿Y se sigue quejando? Preferiría Lo veis normal ¿Cuántos de vosotros Os gustaría que os trajera este sitio espectacular Con estas vistas? Y Melo Preferiría estar en casa Muy mal En casa no En la cama Así en mi almohadita Rocuadita Pichu Pichu Sí Vamos a hacer la última ride de C-Chrome De esta mañana Tal vez esta tarde que haremos directo Hacemos alguna última ride más También en casa Porque ya se nos va C-Chrome El miércoles por la mañana se va Mañana será el último día Aunque mañana Haremos la hora destacada Y eso no creo que haga C-Chrome Así que hoy Despediremos a C-Chrome De buena manera Vamos a ver Si nos sale un shiny Alguno de los dos O al 100% ¿Confías? A mí sí Es un dos Vamos Ya está cayendo ese C-Chrome prácticamente A ver 3, 2, 1 Lo teníamos con clima Si no recuerdo mal Así que esta vez 884 Ok Vale 884 nos tiene que salir El mío va a caer a 83 816 Son malísimos los dos Pero Oye A lo mejor sale shiny Vale Aquí están los dos 3, 2, 1 Le damos Estrellas No hay estrella Y los dos Como decíamos Vale A ver si Enfoca Por favor Autoenfoco Bueno 803 Malísimo Y el de Melo 819 Malísimos los dos Tengo 3 misioncitas de campo Bueno Dos del evento Una que no es del evento Vamos a darle primero a la que no es del evento Que es un Doomspace Que no va a ser shiny Bueno Y las del evento diría que ninguna es Doomspace Pero hay Doomspace Madre mía Dedene Que es el que me interesa Pero creo que van a ser dragoncitos Un Deratini Que no va a ser shiny Y la última Un Bacon Ojalá Otro Deratini Que tampoco va a ser shiny Una lástima He buscado muchísimo El El Dedene shiny Vale Que era el nuevo del evento Y no ha habido No ha habido manera con ese Dedene Pero sí que encontré Vale Y subí un TikTok Por cierto Un Dedene 100% Al menos Ya que spawneaba bastante Dedene En este evento Pues como mínimo Me llevé el 100 Algo es algo Aunque el shiny Se ha puesto algo complicado Porque tampoco spawneaban muchos Spawneaban bastante pocos Así que Bueno Un objetivo no cumplido del evento Pero en general El evento me ha gustado mucho Y me voy Bastante satisfecho Dejar un like si os ha gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!